Según la Asociación Nacional de Realtor, disminuyó el precio medio de ventas de viviendas en febrero del 2023 con respecto al año anterior. También te voy a dar otra noticia de cómo aumentó la venta de viviendas a un 14.5%. Cuando bajan las casas, pues aquella gente que estaba esperando que aguantara un poquito de dinero, esa es la mejor oportunidad para poder comprar. Esto va a ser muy bueno para muchos, pero va a ser malo para otros. Muchas personas que compraron casa tienen los intereses muy bajos, lo cual nos hace muy aperitivo a estar cambiando de propiedad. Mucha gente si quieren aprovechar y sacar este cash y como dice el dicho, que me quiten lo bailado. Bueno, aprovecha ahora y quizá da un viaje, te compre la vacación, el carro que te quería y quién sabe, da un gustazo, usted sabe. Bueno mi gente, llegó lo que la mayoría de las personas están esperando y esto es un buen indicio. Según la Asociación Nacional de Realtor, disminuyó el precio medio de ventas de viviendas en febrero del 2023 con respecto al año anterior. Esto es la primera vez que pasa después de haber subido consecutivamente por 131 meses el precio medio de viviendas existente, lo cual es aproximadamente 11 años. Sí mi gente, si usted se acuerda, aquello empezó desde el 2008, bajar a bajar a bajar, 2011, 2012, ahí fueron las caídas de precios y después fue consecutivamente subiendo, 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 subiendo. Hasta ahora que por primera vez da un indicador negativo del 0.2 por ciento. Y bueno, ¿qué trae eso consigo? Quédense por ahí que les voy a estar diciendo lo que trae esta noticia que sacó la Asociación Nacional de Realtor de los Estados Unidos. Déjame te enseño mi computador, pero antes, si esto te parece interesante, por favor dale un like. Dime si esto es lo que tú estabas esperando para empezar a invertir en bienes y raíces, porque también te voy a dar otra noticia de cómo aumentó la venta de viviendas a un 14.5 por ciento, porque quizás mi gente es lo que la mayoría de la gente estaba esperando. Y bueno, si usted no vio mi video que hice recientemente sobre lo que habló Jerome Power, el presidente de la Reserva Federal, con la subida de los intereses, bueno, una cosa trae la otra. Ellos dicen que van a seguir subiendo los intereses, eso trae como consecuencia la bajada del precio de las casas. Y déjame les enseño las estadísticas porque eso es lo que todo el mundo quiere ver. Bueno mi gente, aquí está la fuente oficial, la website de National Association of Realtors, la Asociación Nacional de Real Estate. Acá nos está diciendo que el precio medio de ventas de viviendas existentes disminuyó un 0.2 por ciento respecto al año anterior, que era 363 mil dólares. Y eso también lo vemos por acá, donde ellos hablan sobre el precio de una vivienda existente para todos los tipos de viviendas. En febrero fue de 363 mil dólares, una disminución del 0.2 por ciento desde febrero del 2022, que fue de 363 mil 700. Ya que los precios subieron en el medio del oeste y el sur, pero disminuyeron en el noroeste y el oeste. Esto pone fin a una racha de 131 meses consecutivos de aumento año tras año, la más larga registrada en la historia de los Estados Unidos. No se sabe cuánto es que va realmente a caer, pero sí le puedo decir que ha aumentado bastante. Si vemos la gráfica del FRED, que es el precio medio de la casa vendida en los Estados Unidos, podemos ver que en más de 60 años, lo que pasó en la pandemia subió los precios de las casas porque el gobierno bajó los intereses y también imprimió cantidad de dinero, lo cual hizo favorable para todo el que tuvo chance, pues entonces aprovechó y compró. Bueno, según la Asociación Nacional de Realtos, vemos un aumento de las ventas de las viviendas existentes en un 14 por ciento en febrero, poniendo fin a una racha de caídas de 12 meses. Eso quiere decir, mi gente, que cuando bajan las casas, pues aquella gente que están esperando que aguantaron un poquito de dinero, esa es la mejor oportunidad para poder comprar. Según estas estadísticas que tenemos acá de la Asociación de Realtos, ahí vemos cómo aumentó, vemos también cómo desde hace mucho tiempo venía bajando, bajando, bajando un año con respecto al otro año, lo que es el precio promedio existente, un por ciento con respecto al por ciento del año pasado. Hasta que en febrero del 2023 se cumplió que 0.2 negativo este promedio. Esto va a ser muy bueno para muchos, pero va a ser malo para otros. Como estás viendo, con la subida, los intereses, había disminuido la cantidad de casas a la venta de un año con respecto al otro, pero vemos que en enero muy poca gente estaban comprando, pero ahora sí aumentó un poco la venta, porque esto es un muy buen momento para comprar, porque van a estar pidiendo descuentos. Es cuando mucha gente se aprovecha el que guardó cash y pone una oferta por debajo, pues a lo mejor tiene un poco más de chance. Miren este análisis matemático que les voy a decir. Por ejemplo, yo como siempre les he dicho, todos los años compro casas. El año pasado yo tuve que dar 15 mil dólares en una de las casas que compré por arriba del precio. Verdad que le interesa un poquito más bajo, pero no mucho. Y si usted divide 15 mil que yo di entre, vamos a decir que 400 dólares que está el pago más alto en estos momentos, eso me da que va a dar 37 meses. Mi gente, eso es aproximadamente 3 años y un mes y algo. Eso quiere decir que cuando bajan los intereses, la gente se vuelve loca y empieza a comprar y a poner dinero por arriba. Entonces usted dio ya por adelantado todo ese dinero. Si los intereses bajan en un año o en dos años, usted se arroba un dinero. Si ahora en vez de poner 15 mil dólares por arriba, ahora usted está pidiéndole 15 mil dólares al vendedor. El vendedor en estos momentos está queriendo dar dinero porque de otra forma, si vuelve a bajar todo esto que estamos viendo que subió, entonces mi gente no tiene nada. Como dice el dicho, es mejor pájaro en mano que siguen volando. Mucha gente está diciendo voy a vender ahora, déjame recoger ese dinerito y vamos a ver qué va a pasar. La verdad es que también por otro lado, muchas personas que compraron casa tienen los intereses muy bajos, lo cual nos hace muy aperitivo a estar cambiando de propiedad. Mucha gente si quieren aprovechar y sacar este cash y como dice el dicho, que me quiten lo bailado. O sea, se van a estar gastando ese dinero y después, bueno, vamos a ver qué pasa. Y vuelve y se repite el proceso. Compra otra casa y deja un poquito de ese dinero que le ganó. Y bueno, aprovecha ahora y quizá da un viaje, te compra la vacación, el carro que te quería. Y quién sabe, da un gustazo, usted sabe. Déjeme y le enseño aquí en mi página. Bueno, si se dan cuenta, este video que hice en vivo con uno de mis clientes hace poco, marzo 11, ellos casi se ahorraron 37 mil dólares en la negociación, lo cual le vino muy bien. Cuando le haga las remodelaciones, pues entonces se va a estar ganando mucho más. Es prácticamente que compró casi que un flip. Y eso, mi gente, porque la gente está aprovechando y vendiendo antes de que sigan bajando los precios de las casas. Por acá también le tengo otro caso que también se ahorraron alrededor de 15 mil dólares. Es decir, para ser exactos, 14 mil 600 dólares en la negociación. Porque un poco que le dio el vendedor para las reparaciones y demás. Déjeme decirle que hace un año atrás, los intereses estaban bajos, pero los vendedores no querían hacer nada de reparaciones y tenía usted que ponerle 15 mil y 20 mil dólares por arriba de la casa. No todos los casos son iguales. Este caso, por ejemplo, no se ahorró mucho dinero. Pudimos negociarle algo de los gastos de cierre, pero la casa está bien. Era un pincel la casa, una buena área. Cuando una casa tiene bastante competencia, si a la persona, al cliente le gusta la casa, bueno, no le va a quedar otra que comprarla. Pero agarró un buen deal, porque bueno, era una casa que no había que hacerle nada. Era llegar, vivirla. Como último, le tengo acá cuánto cambió el porciento de las ventas desde un año atrás hasta ahora, según el rango de precios de las casas. Y vemos donde más ha venido afectándose es en las casas de más de un millón. La diferencia es de menos 28 solo. El porciento ha bajado significativamente en las ventas de este tipo de casas. Lo otro que vemos que no hay casi casas de 100 mil a 250 mil. Eso también ha disminuido muchísimo porque no hay inventario, por lo que los precios también subieron bastante. Bueno, mi gente, ¿qué usted cree de esta noticia? Yo creo que vale la pena, después de todo, que bueno, que sigan bajando un poco los precios de las casas. Yo creo que en realidad no va a bajar tanto por las otras cosas que le he dicho en cuanto a los intereses, que si no baja. Pero en el momento que baja un poquito los intereses, sí se va a formar como que media locura. Pero en este momento hay muchos flippers, hay mucha gente que está aprovechando y haciendo ofertas cash para que las personas tomen la oportunidad. Y bueno, yo creo que ellos están viendo que no va a haber ese desplome tan rápido. Y usted me dice en los comentarios qué usted piensa que iba a pasar. Si ustedes han visto este video, lo que yo creo de las estadísticas de las casas y lo que yo creo en cuanto a cómo voy a invertir yo personalmente en bienes y raíces, bueno, aquí les dejo este video que habla de cuándo es el mejor momento para comprar, probado estadísticamente. Espero que les guste porque la verdad ese es lo que yo hago y cómo yo tomo mis decisiones para comprar y por eso es que yo compro, no importa qué tipo de mercado, dos casas cada año. Yo creo que este también es un buen momento para comprar porque como ya les expliqué, si compra con intereses bajos y tiene que pagar más por arriba, es peor que comprar con intereses altos pidiendo un buen descuento de la inversión. No hay mejor inversión que cuando usted tenga que poner menos dinero de su bolsa, porque al final usted o paga renta o paga su casa y en cuanto venga un refinanciamiento usted puede bajar esos 400, 500 dólares que está por arriba del pago mensual con respecto a lo que es el promedio de los intereses que están al 4 o 5%, que es lo que ha estado por mucho tiempo anteriormente. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años y todo lo que sube baja, así que si los intereses están subiendo a algún momento tienen que bajar. Los precios yo creo que van a bajar un poquito, pero a la larga mi gente los precios siempre han subido y van a seguir subiendo. Eso ha pasado en la historia y más cuando acaba de imprimirse tanto dinero porque se ha impreso más dinero en los últimos dos años que el dinero circulante que ha habido en los últimos 20 años. Eso no lo va a cambiar nadie. Por lo tanto, cuando a vez que se imprime mucho dinero tienen que subir los precios de las casas y por eso es la disyuntiva que usted no va a ver el desplome ese que usted piensa. Por el otro lado, los vendedores, como he dicho muchas veces, no se ven incentivados a vender porque si yo quiero una casa mejor, es buen momento para cambiar, pero cuando me sale el pago un poco más alto, eso como que le cambia a veces la mente a muchas personas, a menos que si necesito echar ese dinero para mi bolsillo antes de que el mismo mercado me lo baje un poco y yo pierda esa ganancia que tuve en menos de uno o dos años. Así que si usted compró hace dos años atrás y le quiere sacar un buen dinero a su casa, este es el momento porque aunque tenga que darle 10 mil dólares a la persona, si usted se ganó más de 100 a 150 mil dólares, caballero, qué cosas son 10 mil dólares, es mejor del lobo un pelo, como dice el dicho, yo me agarro eso, 100 mil dólares, lo cojo y lo aguanto para invertirle más propiedades o me disfruto un poco y pago mi deuda, qué sé yo, lo que usted quiera, el carro, el gustazo y bueno, eso es todo por hoy mi gente, recuerden que mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Surreal Estate Hispano aquí en Las Vegas y hacemos estos videos todos los lunes a viernes a las 12 del día, así que nos vemos en el video próximo. Chao. Chau. 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 Chau.